Olvidar sin grata, eso, desde Pomadamba para todo el Perú, el costumbre del Perú, vamos Flavio, eso, con la familia Roque Moreno. Emborracha, dormido, así me llama la gente, emborracho, dormido, así me llama la gente, será por tu culpa, ingrata, sumada, chico, será por tu culpa, ingrata, sumada, chico. Emborrachito, borracho me llama, me da por tu culpa, ya no puede estar, ya no puede estar. ¿Por qué lo llevas borracho? Porque ya no puede. ¿Por qué lo llevas borracho? Porque ya no puede. Emborracho, dormido, así me llama la gente, emborracho, dormido, así me llama, me da por tu culpa, cariñanza, cariñita, va, generosa, chanchita, va. ¡Suscríbete! 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 ¡Estamos volando con cisco! ¡Estamos volando con cisco! ¡Estamos volando con cisco! ¡Ahora que tiene la ciencia uno! ¡Chica de ris! ¡Estamos volando con cisco! 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 ¡Listo! 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 Hay un perfume de una rosa, solo dura un mes Hay un perfume de una rosa, solo dura un mes Así lo mismo Cholita, así lo mismo Nerita Nuestro amor que es para siempre Así lo mismo Cholita, así lo mismo Nerita Nuestro amor que es para siempre Ay para mí no hay consuelo, ni en el cielo ni en la rosa Ay para mí no hay consuelo, ni en el cielo ni en la rosa Así lo mismo Cholita, así lo mismo Nerita Nuestro amor que es para siempre Así lo mismo Cholita, así lo mismo Nerita Nuestro amor que es para siempre Nuestro amor que es para siempre Así lo mismo Cholita, así lo mismo Nerita Nuestro amor que es para siempre Desde lo mismo Nerita Nuestro amor que es para siempre ¡Gracias! 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 Vamos Kamiadono ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Costumbre Del Perú! Con familia small Carla Una paloma sobre una rama Ábrese un pico para cantar... para cantar Una paloma soñó en la rama, abre su pico para cantar, para cantar En la rama de donde está poedizo, en la rama de donde está poedizo En la rama de donde está poedizo, en la rama de donde está poedizo Tu María, y te gloria, managás llamándome tu María Puedizo, y poedizo, hapa ya, poni está poedizo Tu María, y te gloria, managás llamándome tu María ¡Vueve, feo, feo! ¡Vueve, feo! ¡Vueve, ve ve! ¡Vueve, ve! ¡Gracias! Veneno para morirme, olvidarte para siempre Veneno para morirme, olvidarte para siempre ¡Eso! Yo no tengo padre madre, soy solita en este mundo Yo no tengo padre madre, soy solita en este mundo Yo no tengo quien me diga, ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? Yo no tengo quien me diga, ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¡Eso! ¡Eso! En un vaso de cerveza, chico Yo quisiera tomar un poquito, mamá Para olvidarte ingrata ¡Eso! ¡Ay, sí! Desde Pomadamba, para todo el Perú Los costumbres del Perú ¡Vamos, Flavio! ¡Pocario Osorio! Con la familia Roque Moreno ¡Vamos, nena! Especialmente para mi mamá ¡Vamos, papá! En un vaso de cerveza, quisiera tomar un veneno En un vaso de cerveza, quisiera tomar un veneno Veneno para matarme, y olvidarte para siempre ¡Vamos, chico, chico, chico! Que me lleven prisioneros, por la culpa de nuestro hombre Para que se romana a nadie, porque sale más valiente ¡Hola! ¡Vaja! 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 ¡Gracias! para Marisa Buretto Fautser ¡Sal' para Marisa! ¡Hola! Pensamos El Trinidad", ¡vamos!